Hola, somos los Rebuitos y este sábado estamos ahí en Canal Fiesta, en Canal Zurdo. ¿Y qué nos vaya a contar? Nos vamos a contar todo, nos vamos a Chile, nuevo disco, colaboraciones. Oye, ¿nos podemos ir, Vanessa, y servidor a Chile con vosotros? Perfecto, seguro que voy más tranquilo.